Seguimos con más información para Multimedia UP, en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El pasado martes 25 de marzo, Guadalajara fue testigo de la primer película con formato incluyente de América Latina, donde personas con discapacidad audiovisual pudieron disfrutar de las brujas de su garra murdi, del director Alex de la Iglesia. Haciéndole honor a su lema, todos hacemos industria. Por medio de una aplicación para dispositivos móviles, Guad Cine de SoftLab, los presentes pudieron apreciar la cinta por medio de subtítulos, lenguaje de señas y audiodescripción. En esta película había dos voces, una voz femenina que hacía la audiodescripción de toda la película y una voz masculina que leía los carteles. Por ejemplo, cuando ustedes veían a la mujer esta que se veía grandísima, que caminaba, pues una voz nos estaba diciendo, aparece una mujer desnuda, gigante, que camina y va y toma el niño, el niño está en el plato. Los miembros de la iniciativa nos cuentan más de la elaboración de esta aplicación. No es más que estudiar la película, hacer la sincronía y grabar al intérprete. Las posibilidades con los smartphones resultan infinitas. Nosotros en este caso hemos preferido que la audiodescripción fuera por el dispositivo móvil para que el resto de la sala viera que una película accesible no interfiere para nada con ellos. Y cada vez más accesibles. Igual que hace a lo mejor 10 años nadie tenía un celular, dentro de 10 años todos tendremos un smartphone. El reto será ir convirtiendo las salas del mundo una a una a inclusivas. A más películas sean accesibles, más salas sean accesibles. Al final el productor, el distribuidor, el distribuidor, va a estar interesado en que se hagan más películas accesibles y que haya más salas accesibles. Después de todo, cada vez más producciones se suman al proyecto. Se están haciendo películas de Warner, se están haciendo películas creo que de Fox también y me parece también de Paramount. La iniciativa se aplaude y se agradece. Además, fue una experiencia satisfactoria. Soy Estefania Gutiérrez. No se despeguen, pronto volveremos con más para Multimedia UP.